Música Bueno, te cuento. La familia, gracias a Dios, todos bien. Acá en casa estamos bien, mi vieja está bien, mis hermanos también. Cada uno cumpliendo de la forma en que se puede de esta cuarentena que ya llevaba. Creo que hoy es el día 81 que estamos en casa. Salimos a hacer las compras, bueno, nada, todo chiquito nomás y en casa todo el día. Las 24 horas del día. Nosotros estamos justamente porque Argentina es muy grande. Nosotros estamos en plena ciudad de Buenos Aires, estamos en el barrio Barraca. Lindado con la boca. A 20 cuadras de Obelisco, así que estamos bien, bien en el centro de la capital. Hoy es uno de los focos de circulación del virus porque los barrios acá en Capital, vos sabés que son muy grandes. Y nosotros tenemos, a unas 30 cuadras, digamos, que no es tan lejos, una de las villas más grandes de acá, de la capital. Y lamentablemente, no por un tema económico, sino por un tema de cómo vive la gente, la cercanía de vivir un lugar ladito al otro. El contagio está circulando mucho en las villas. Y bueno, la gente de ahí, de alguna forma, la gente se mueve, Rulo, más allá de que hay cuarentena. La gente necesita salir a buscar el rebusque, ¿viste? Entonces la gente se mueve. Porque la verdad que si no te movestas al horno, es muy difícil, muy difícil llevarla. Mucho comercio cerrado. Pensá que hoy, hace 80 días, que la construcción privada, que es un rubro que mueve realmente cientos de miles de personas, tanto las construcciones grandes como las yangas, está todo parado eso, aún no lo han habilitado. Y entonces la gente, mucha gente, está pasando desesperada. Va a los comedores a buscar la comida, va a las escuelas, a los lugares donde le dan ayuda. Así que la gente se mueve igual. Y eso hace que el virus siga circulando. No hay forma de... Lamentablemente, en nuestra zona, que es Capital y Amba, que son, creo que estamos hablando de unas 10 millones de personas, más o menos. La zona, el lugar crítico hoy de la Argentina, lo denominan el Amba. Es Capital y provincia de Buenos Aires a 50 kilómetros. Mirá, yo fui los dos días porque yo tengo acá cerquita del Parque Lesama. Uno de los parques más lindos, más grandes y más lindos de la ciudad. Y el lunes, impresionante. Te digo que fue como si, viste, cuando abren las barreras y todo el mundo con una maratón, que abren largada y largan. Fue impresionante. Ayer ya bajó al 40%. O sea, el 60% de la gente que fue el lunes ayer ya no fue. O sea, estaba toda la expectativa de ir y después, bueno, salir a correr y caminar. Yo me imagino que más de uno allá todavía le había estado doliendo las patas por hacerse el vivo. Los números son positivos. Si vos mirás los números de Argentina, por más que ahora está creciendo, son positivos. Porque si la gente no hubiese respetado, acuérdate que son 80 días ya. No es un número menor, viste, son muchos días. Estamos hablando ya para tres meses de estar en la casa. De que se cortó todo. De que se cortaron los restaurantes, de que se cortaron las salidas, todo. Las escuelas, todo, todo, todo. Son para tres meses. Es algo inédito. Yo no lo viví nunca. 44 años tengo. No lo viví nunca en mi vida. Porque nunca había pasado algo así. Es la verdad. Yo lo veo, mis nenes, que sí se quedan en casa, ellos no salen. Yo no lo viví en mi niñez eso. De no poder salir a la calle en tres meses. Algo inédito. Pero la gente lo cumplió, mucha gente lo cumplió. Lo que pasa es que lo que empezó a pasar con el tiempo, la de la necesidad, Rulo. La necesidad, hay algo que te mueve, hay una cosa que va empujando a la otra. Y eso es lo que está pasando. Que la necesidad que hay de salir a buscar el mango, de buscarle la vuelta, hace que cada día sea uno o dos más que van saliendo. Buscándole la vuelta a ver qué pueden hacer. Y el gobierno también sabe que no lo puede frenar más, porque si no, políticamente se le desmadra todo. Porque ya no puede parar la crisis económica. Ya es insostenible, ¿viste? Realmente. O sea, hay una... Acá en Argentina, en las clases sociales, los que mejor están, entre comillas, ¿no? Es los que no tienen nada. Porque a eso el gobierno le está dando una ayuda. A la gente que no tiene nada, a ver, que viven en una villa, muchos, que no pagan alquiler, que no pagan luz, que no pagan agua, que no pagan gas. Malos subsidios, malos subsidios por hijos. Esto, más o menos, no digo que vivan bien, ¿no? Pero, más o menos, esta situación la soportan un poco mejor. En la clase alta, alta, no va a tener problemas si caiga un meteorito. Porque ellos son los primeros que, en cualquier lugar del mundo, ¿no? Pero lo que estamos en el medio, ¿no? En medio abajo y en medio arriba, oh, está complicado. Está complicado porque, por supuesto, siguen llegando igual. La comida, acá la inflación argentina, vos sabés que hace varios años, es una de las más altas del mundo. Entonces, sigue habiendo mucha inflación. Está difícil, la verdad que se ha vuelto muy complicado, muy difícil. Todo el mundo, no podés vivir si no te endeudás. No hay forma. Todo no lo podés pagar. Alguien en el medio tiene que esperar. Los bancos, las tarjetas, ¿viste? Alguien va a tener que esperar. Porque es una realidad. Lamentablemente es una realidad. Es una locura. Es un disparo. Eso es un disparate. Acá, las redes sociales, olvídate. Porque las redes sociales, uno tiene que tomar todo. Vos sabés que yo te sigo y se mezcla mucho. Hay mucha... Está la gente que lo mezcla positivamente porque le gusta el debate, que es positivo, de distintos temas. Y está la gente que todo, ¿viste? Todo negativo, que todo le cae mal y que quiere ensuciar la cancha todo el tiempo. Bueno, imaginate las redes sociales acá, que son millones de personas todo politizado, tal cosa se politiza, todo, todo. Entonces, a mí me gusta participar, pero llega un momento que es agotador porque se politiza todo y las intenciones, tanto de un lado como para el otro, siempre son para embarrar la cancha, ¿no? No son buenas. La realidad es lo que se vive. La realidad es que cuando vos salís con el auto a filmar el pueblo, el poco movimiento, vos ves que la gente que respeta, la gente que no respeta, hay que tenerle, no miedo como decís vos, pero sí cuidado porque yo lo que veo de Uruguay, que está muy bien, pero que depende, en este caso, en el tema de la pandemia, en dos puntas, Brasil por un lado y Argentina por el otro, en la frontera, con dos lugares muy, muy, muy pesados hoy con el tema de la pandemia. Entonces, creo que Uruguay tiene que hacer foco en eso, en el cuidado, ¿no? En que las cosas que pasen por lo que es el comercio, que los camiones tienen que seguir pasando, porque la mercadería tiene que salir, tiene que entrar, los buques, digamos, todo lo que es comercio tiene que, no se puede frenar, ¿verdad? Porque es parte de la vida, de los alimentos, de las cosas que se consumen. Pero sí me parece que, creo que Uruguay lo está haciendo bien, me da la impresión que lo está haciendo bien, es el control fuerte, fuerte en la frontera, ¿viste? Porque es mínimo, Rulo, una persona que se toma un micro allá en Rivera, hasta tres cruces, y vino hablando con uno, hablando con otro y qué sé yo, contagió a cinco. Esos cinco entrecruces salen para distintos lados, y en dos minutos desparramaste el virus. Y sí, sí, es muy, claro, y porque la, Rulo, mirá, yo, vos sabés que yo, muchos años que vivo en Argentina, pero también muchos años volviendo a Uruguay, todos los años, gracias a Dios, varias veces por año, durante todos los años. Me encanta Uruguay, amo Uruguay, más allá de que amo a toda mi familia, disfruto mucho cuando vuelvo. El otro día pensaba, ¿qué pasa en Colonia, no? Con los hoteles, con los restaurantes, porque lo que ha crecido Colonia en estos últimos 30 años ha sido realmente fabuloso. Un polo turístico a nivel mundial, algo hermoso. ¿Qué pasa ahora? No, porque depende de que vengan turistas de todo mundo. Por supuesto, sí, sí, por supuesto. No, no. En la economía, Rulo, en la economía, la pandemia, no cabe ninguna duda que el golpe ha sido brutal en todo el mundo, en todo el mundo. Los países fuertes, económicos, como Estados Unidos, que ha golpeado muy fuerte, Italia, España, la Unión Europea, ellos tienen espaldas, lo que les llamamos, ¿no? Tienen espaldas. Entonces, por más que el golpe sea muy fuerte, van a tardar menos, menos. Nuestros países, lamentablemente, mucho más Argentina, que viene ya de muchos años, de un año peor que el otro, un año de la economía. Vos fijate el dólar cuando, bueno, el dólar creo que está, el oficial ya no existe porque te venden 200 dólares mensuales, que creo que está a 67, 70 pesos, el oficial, más que te cobran un 30%, o sea, está como en 90 pesos el oficial, y el dólar blue, digamos, que es el dólar que se consigue en la calle, el dólar negro, que es el dólar que podés comprar, está como 120 pesos argentino. Un dólar blue, imposible, no, imposible, quedamos nuevamente, nuevamente lejos del mundo, muy lejos del mundo, nuevamente, porque, mirá, yo te doy un ejemplo, 100 dólares estamos hablando de 12.000 pesos argentinos, ¿no? Un sueldo acá, un sueldo básico, son 35.000 pesos, 40.000 pesos, como mucho, 300 dólares. Y estamos hablando, los que trabajan en el negro, mucho menos, ¿no? Te estoy hablando de un sueldo blanco, alguien que trabaja, de repente, en un shopping, una chica en un shopping, una persona que tiene un sueldo más o menos, 40.000 pesos, 300 dólares. Imaginate que, nuevamente, quedamos lejos del mundo, ¿no? O sea, el trabajador que, de repente, todos estos años, pudo juntar la plata para ir a Uruguay, para ir a Brasil, para, no sé, juntar unos mangos y ir a conocer el lugar del mundo, hoy, eso se acabó, se terminó, se terminó por mucho tiempo. Es una, ir a Uruguay, para nosotros, que todos estos años fue, años más difícil, ahora, no sé, nos vamos a hablar por acá, voy a decir que vaya a la Playa Verde, me muestre cómo está la Playa Verde, pero es lindo también, una forma de acercarse, de verse la cara, de hablar un rato, de saber que estamos bien. Nosotros, mirá, Rulo, cuando vinimos acá no teníamos nada, nada, cero. Papá al bañil, vos sabés, mamá doméstica, cero. Vinimos a un conventillo, acá en Barraca, y con el tiempo, la verdad que Argentina nos dio muchas oportunidades y muchas cosas de hoy tener nuestra propia casa, de poder criar a nuestros hijos, de haber disfrutado en todo este camino de muchas cosas lindas. Así que hoy, si la tenemos que volver a remar, yo en Uruguayo. En medio de la ciudad. Por allá, no sé si se vete a la cancha de Boca, por allá atrás, no sé si... No, yo soy de River, yo soy de River. En casa... En casa somos todos de River. Pero estamos acá a dos cuadras en la cancha de Boca. Así... Una de las cosas positivas que no tenemos que escuchar la hinchada, porque cada vez que juega acá, es como si estuviera dentro de casa, ¿viste? La verdad que cantan fuerte. Es una realidad la que estamos pasando, la situación está así, Dios quiera que no empeore, porque vos sabés que el pronóstico está, que puede empeorar, porque por la propia, por cómo se mueve este virus, Dios quiera que no sea así, pero acá la estamos cuidándonos, remándola, y, nada, esperando como todos, que todo empiece a mejorar para empezar a vivir nuevamente las costumbres que tenemos todos. Son 80.000 pesos argentinos. Y son unos 400 dólares. A ver... 500... 500 dólares, por lo menos, 500 dólares. Pero sin ahorrar un dólar, ¿eh? O sea, la capacidad de ahorro, nada, para pagar las cuentas y comer, ¿no? Estar y decir, bueno, hasta que esto pase, estamos tranquilos. Sí, la... Rulo, un beso enorme. Sabés cómo quiero, y a toda tu hermosa familia, que son mis amigos de hace muchos años. Un beso enorme a toda la gente de Juan Acase, que es el pueblo de mi vida, y al Uruguay, que están haciendo las cosas bien. La política, déjenla para más adelante. Ahora hay que estar juntos, hay que estar unidos, hay que seguir cuidándose, porque faltan dos meses. En agosto esto ya empieza a cambiar. Son dos meses críticos, junio y julio que son los que vamos a aguantar. Así que hay que aguantar dos meses y después las cosas ya van a empezar a mejorar. Así que, un beso grande, cuídense mucho, y acá estoy para cuando quieran. La próxima la hacemos un poquito más tarde, así estoy tomando algo. Un beso grande. Muchas gracias. Un beso grande.